Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hacer el balance lector del 2021. Vamos a revisar también los propósitos del 2021 y vamos a hacer nuevos propósitos para este nuevo año. Pero bueno, antes de comenzar quiero decirles un feliz año nuevo. Espero que lo hayan pasado muy bien y que estén llenos de energía, como yo quisiera estar. Este contenido de Booktube en el que se hacen los balances lectores, las estadísticas, los propósitos, la lista de los mejores y peores libros, las sorpresas y las decepciones, es como mi contenido favorito porque creo que me permite indagar, chismear más allá de los videos comunes en Booktube. Siento que me deja ver mucho acerca de los hábitos de los demás y pues soy muy chismosa, ¿no? Así que por eso decidí hacer el mío, aunque me cuesta un poco de trabajo hacer como estadísticas y entender cómo funcionan los números, pero ya van dos años con este que lo hago y pues espero seguir aquí muchos más años. Mi balance lector empieza con la meta que me propuse, libros que me propuse leer para el 2021. Yo me propuse aquí en Booktube leer 30 libros, pero en Goodreads en mi reto puse que iba a leer 60. En realidad leí 64. En Goodreads se marca en 63 porque no estaba registrado uno de los libros que leí, que era el libro de un amigo mío que se llama Gustavo Estrada. Él tiene un libro de cuentos. Me pidió que lo leyera para que lo presentara en una feria virtual. Lo leí, pero no está registrado en Goodreads, pero sí estaba registrado en mi Excel. Así que leí 64 libros. Esto quiere decir que leí más, bueno, el doble de lo que me propuse. El género que más leí fue novela. Leí 30 libros de novela. Y el segundo género que más leí fue infantil. Leí 15 libros de infantil. Infantil es un género en sí, pero bueno, es una distinción que me gusta hacer. También leí un poco de crónica, un poco de poesía, un poco de teatro, novela corta, relato. De estos casi leí como un libro de cada uno. No leí mucho. Eso quiere decir que como que en cuanto a géneros creo que soy bastante obvia. Y seguramente así va a seguir porque es mi género favorito. Sobre los años de las publicaciones de los libros que leí. El 90% de libros que leí va del 2000 al 2021. Y yo diría que de ese 90% el 60% se ubicaba como del 2010 al 2021. Es decir, estoy leyendo libros como muy, muy, muy recientes. Eso, esa experiencia me gustó porque años anteriores había leído un poco de todo por las lecturas de la escuela y por mis propios intereses. Entonces este año tuve la oportunidad de acercarme a cosas que se están haciendo actualmente con autores vivos. Y fue una experiencia muy extraña porque por un lado algunos me gustaban mucho y me gustó como la saber que los autores están en vida y que van a seguir escribiendo. Eso me gustó mucho. Pero por otro lado me decepcionó por esto que ocurre, este fenómeno que ocurre alrededor de los libros recientes. Todo el hype y todo eso. Pues sí, me decepcionó mucho. Y también esto también se desencadenó. Y justo en el video del chismesito les decía como que ya no quiero leer tantas cosas recientes porque me he llevado muchas excepciones. Pero bueno, el otro 10% de libros que leí fueron del siglo XX. En realidad casi todos fueron de los años 60 hasta los 90. No leí nada más antiguo. El mes que más leí fue en marzo. También el año pasado fue el mes que más leí. El año pasado leí 11 libros. Este año igual leí 11 libros. No sé por qué. Pero estaba viendo como mis estadísticas. Y los meses que más leo es como enero, febrero, marzo, abril. Y como que justo después de mayo, junio, julio y en agosto leo súper poquito. Y luego como que otra vez leo mucho al final del año. Entonces creo que es como este subidón de energía y de motivación. Cuando empieza el año siempre traemos como un montón de energía y ganas de hacer cosas. Y ya la mitad como que ya vamos viendo que no se logra. Y ya al final cuando vimos que ya nos estaba logrando como que volvemos a agarrar carrera, ¿no? Pero es curioso porque el mes que menos leí fue en noviembre. O sea, yo ya estaba tirando la toalla. En noviembre solo leí un libro. Esto es creo que en mucho tiempo el mes en el que no se ha leído. O sea, tenía meses malos en los que leía tres libros o cuatro. Y eso para mí eran como meses así de sequía lectora. Pero este noviembre sí de plano dije, no tengo energía salvo para terminar un libro. En todo el año leí 7.910 páginas. Según yo es muchísimo. Y el promedio de páginas que tenían los libros que leí fue 125. Me parece como bien porque yo ya les había contado que no suelo leer libros muy grandes. Generalmente son así delgaditos. Porque muy grandes me agobian. El libro más corto que leí es uno que se llama El pequeño cuervo y la luna de Marcus Pfister. El libro más largo que leí fue Nuestra parte de noche con 672 páginas. Y creo que es el libro más largo que he leído en mucho, mucho, mucho tiempo. El libro más popular que leí fue Coraline. Y el menos popular fue Muñoe Locos de Montserrat Acuña. Con solo cuatro reviews en Goodreads. El promedio de calificación que yo le di a los libros fue 3.2. Yo la verdad creo que soy muy exigente. Y la mayoría de libros que leo les doy tres. En cuanto a soporte medio, ¿cómo se lo dice? En el que leí entre digital y físico, yo leí 77.8 en digital y 22.2% en físico. Esto ocurrió porque en el diplomado la mayoría de las lecturas eran digitales porque los maestros las escaneaban. Porque algunos eran libros como un poco inconseguibles, un poco únicos. Y otros pues se podían conseguir en librerías. Pero pues no tenía yo el dinero para comprarlos en físico. Y pues sí, los leí mucho en EPUB y todo esto. Y bueno, el medio en el que los leí. Bueno, esta categoría es un poco extraña. Cuando digo medio, me refiero como a la fuente en la que lo pude leer. Y bueno, vamos a empezar por los físicos. Los libros físicos, antes los solía como clasificar en libros de la biblioteca, prestados, que son los que me prestan mis amigos, conocidos y los propios. Este año, obviamente, como las bibliotecas están cerradas y no vi mucho a mis amigos, pues el 22.2% que leí en físico fueron libros propios que estaban aquí en este librero. Y bueno, en cuanto a los digitales, el 54% lo leí en EPUB o PDF. Bueno, los convertí en EPUB todos. Y leí 23.8% de audiolibros. De este 23.8%, 22.2%. Es muy difícil los números. Los leí, bueno, los escuché en la aplicación Storytel. El 1.6% los escuché en YouTube. También siempre cuento de dónde son los autores que leo. Y bueno, aquí quiero hacer una acotación porque yo sé que América es una. Pero yo siempre la divido en América Latina y en América del Norte. Y aunque sé que México geográficamente pertenece a América del Norte, yo lo cuento como culturalmente en América Latina. Así que según mi clasificación, errónea, leí 73% de autores de América Latina. Luego leí 17.5% de autores europeos. Luego leí 7.7% de autores de América del Norte. Y 1.6% creo, según mis números, de autores de Asia. Que de hecho solo fue un libro de Israel. Y bueno, sobre América Latina. Leí, técnicamente leí de toda América Latina por el diplomado. Pero muchos de estos libros no los terminé. Los leí a medias o solo nos dejaban leer cuentos. Entonces no los contabilicé porque solo cuento los libros completos que leo, ¿no? Entonces por eso, pues, parecería que me faltaban países. Pero bueno, ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. El país de América Latina del que más libros leí fue México. Leí 18. Bastante nacionalista parece ser. Luego leí 7 libros de Chile. 6 de Argentina. 3 de Colombia. 1 de Cuba. 1 de Bolivia. 2 de Uruguay. 1 de Venezuela. 1 de Paraguay. 1 de República Dominicana. 2 de Ecuador. 1 de El Salvador. 1 de Panamá. Y 1 de Puerto Rico. Según la lista que tengo acá, faltó leer un libro completo de Costa Rica. 1 de Guatemala. 1 de Honduras. 1 de Nicaragua. Perú y Brasil. De estos países les digo que sí leí algunos libros como Hasta la mitad. O algunos cuentos. Entonces tal vez este año me ponga al corriente con ello. Y bueno, ya por último tenemos el género. Leí 72.1% de autoras y 27.9% de autores. Este es el tercer año que leo más autoras que autores. Estoy muy contenta por eso. Pero estoy un poco avergonzada. De que mi división todavía sea muy binaria. Me falta explorar más identidades de género. Me falta conocer más. Esto sí tengo que reconocerlo. Pero bueno, bueno. Voy un pasito a la vez. Estoy como... O sea, pasé de leer más autores a leer más autoras. Y ahí vamos, ahí vamos. Poquito a poquito. Bueno, hasta aquí las estadísticas lectoras. Por fin. Fue muy difícil para mí hablar de números. Ahora vamos a revisar mis propósitos del 2021. Solo tuve cuatro propósitos. Que eran el primero leer 35 libros. Ese súper lo hice. Súper cumplí. El segundo propósito era leer más libros en físico. Como pudimos ver, según esto, leí 77.8% en libros digitales. Así que cero lo cumplí. El tercer propósito era estantería cero. Cero lo cumplí también. Y bueno, el cuarto propósito era leer más autores latinoamericanos. Cuando estaba revisando el video de los propósitos el año pasado, me pareció muy curioso que yo decía que este propósito lo había puesto porque casi no conocía autores latinoamericanos, salvo de los países más comunes como son México, Argentina, Chile. Y yo quería conocer más, ¿no? Y creo que fue en febrero que lanzan la convocatoria del Diplomado de Literatura Hispanoamericana. Yo me meto y empiezo a estudiarlo. Y conocí literalmente autores de cada uno de los países de Latinoamérica. Amplé muchísimo mi panorama. Me gustó la experiencia. Conocí varias cosas que me encantaron, que me sorprendieron, me maravillaron. Y que me ayudaron como a poner mi radar en otras realidades, en otros países, en otras latitudes. Entonces, este propósito sí que lo cumplí mucho más allá de las expectativas que tenía hace un año. Eso me pone muy, muy, muy feliz. Y sí. Entonces, cumplí dos de mis propósitos y fracasé en dos. Pero siempre se pueden volver a replantear, ¿verdad? Ahora, con los propósitos del 2022, es una nueva oportunidad de plantearnos nuevas cosas, nuevas metas. Y el primero de ellos para mí es la cantidad de libros que voy a leer este año. Este año yo me propuse leer muy modestamente solo 20 libros. Porque, como dice Eira, Eira Rangel, acá abajo les dejo su canal. En la mañana estaba viendo su video y ella dice que, pues, básicamente no sabemos las circunstancias en las que nos vamos a encontrar. Y, pues, siempre es como bueno, en esta cuestión de los libros, tener una meta que sea como realista. Y, pues, flexible en cuanto a las situaciones de la vida que se presentan, ¿no? Yo también creo lo mismo y, como no sé qué me va a deparar este año, espero que cosas buenas, pues, yo solo puse 20 libros para no presionarme, ni agobiarme, ni nada por el estilo, ¿no? Mi segundo propósito es reseñar todos los libros que lea en Goodreads. Esto lo hago porque siento que durante mucho tiempo perdí, como es, acostumbre de escribir reseñas de libros. Y cuando entré al diplomado me costó mucho trabajo poder escribir. Escribir es algo que a mí me cuesta. Mucho, mucho, mucho trabajo. A mí me es mucho más fácil expresarme así, hablando, que escribiendo. No sé. Me es muy difícil. Así que esto es como un ejercicio para seguir practicando las habilidades que ya logré retomar de escritura en todo el diplomado. En el diplomado lloré lágrimas de sangre porque no pude escribir. Y ahora que ya lo tengo no lo quiero perder. Así que esto es por eso. Más que de lectura es más bien como un propósito de escritura. Mi tercer propósito es leer más libros en físico. De ser posible, solo leer en físico. Esto pues esperemos que sea posible. Pero seguramente habrá algunas lecturas que por cuestiones como de la tesina o cosas así, pues no pueda conseguir en físico. Pero sí, ojalá que la mayoría de mis libros, mis lecturas sean en físico. Mi cuarto propósito es leer por lo menos 10 libros de mi eterno TBR físico. Por lo menos 10. No quiero ser ambiciosa en esto. Es decir, como la mitad de los libros que me propuse que sean de los que tengo pendientes. Y mi último propósito es leer una saga completa. Tengo Crepúsculo, tengo Narnia, tengo La Amiga Estupenda. Y pues me gustaría leer alguno de ellos en lo que va a pasar del año. Y hacer como un video siguiendo esas lecturas de una saga. Me parece interesante como ver cómo se va desarrollando una historia. Pero sí, solo tengo 5 propósitos. Muy humildes todos. Pero yo prefiero como ser realista en mis propósitos para poder cumplirlos. Y al final sentirme muy orgullosa de mí misma. Y no llevarme otra desilusión más como es el meme de Meryl Streep. Y bueno, viéndolo en retrospectiva. Sinceramente creo que 2021 fue un año muy bueno para mis lecturas. Disfruté muchos libros, aunque muchos me decepcionaron. Pero estoy contenta con lo que logré. Y espero seguir logrando más. Y que ustedes me sigan acompañando. Ahora ustedes cuéntenme cómo les fue con sus estadísticas lectoras. Bueno, si hacen estadísticas lectoras. Si no hacen, cuéntenme por qué no hacen. Y no sé, también sus propósitos lectores si tienen. No sé, lo que quieran acá abajo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.